Él abre el espectáculo, Sammy, on the show, abrimos, arriba campeón, está comienzo nuestro espectáculo, arriba campeón, estoy bien, continuamos con Lucas, que es ahora la una de Colombia, propietario de suya, le doy otra moneda para que le cambiemos. Euro, al bar, guardamos, a la olla, hay que ahorrar, ahora da un instazo y le sirve mucho dinero. Ahora, looky looky, the money, cookie, feel good, tita, el otro moned, el otro moned, el otro moned. Tenemos unos buenos capitalistas, moler, moler, árbitro, arbitro, y a mi sitio. Continuamos con la estrella del espectáculo, the star of the show, the wonderful white cacatuba. Esta bonita y blanca cacatuba, su nombre es poco. Salud. Saludamos. El jugo, saludamos. Dice, de ideología, nueva idea, cacatuba, caninita, trito. a un alto, tres, dos, dos, tres distintas totalmente en blanco como se puede ver negro en plata, ojo y pico amarillo en presta y abajo en la torta debemos pasear en bici, montar más ¡Vale! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy allí! ¡No! ¡Al otro! ¡Espera el cocheo! ¡Con ganas! ¡Giro! ¡Punto de la rodilla! ¡Bien! ¡Stop! ¡Voy a dar! ¡Ok! ¡Sube y baja! ¡Completamente a sol! ¡Voy con la parte alta! ¡Atento! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Se rasga! ¡Down! ¡Abajo! ¡Vamos con su! ¡A Pedro! ¡A la mañana! ¡De Venezuela! ¡Muy teniente! ¡Inventaria! ¡De las Islas Canarias! ¡Veamos si lleva cada una! ¡Sube y la correspondiente! ¡El ritmo! ¡Pensamos a este lado! ¡Primera isla! ¡Gran Canarias! ¡Gran Canarias! ¡Y ahora! ¡No hay problema! ¡Palmitos! ¡Gran Canarias! ¡Gran Canarias! ¡Gran Canarias! ¡Gran Artista! ¡Gran Canarias! 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 ¡Habrán! ¡Gran Canarias! ¡Gran Canarias! y el premio del frae al otro extremo vamos vamos tenemos un buen patinador de la hora a la salida de otro profesional Bruno Bruno de Locke árabe militar de Panamá antes con la rúa de Verera ahora el transporte de Verera a Malpaloma